¡Hola Cupcakers! Bienvenidos un martes más al canal. Hoy vamos a hacer un bizcocho marmolado súper rico. Este bizcocho me lo habéis pedido muchos de vosotros. Y me encanta traerlo al canal porque es fácil, está delicioso y creo que no puede faltar en vuestro recetario repostero de bizcochos básicos. Lo podéis hacer para preparar tartas o para comer directamente sin decorar ya que es ideal para el desayuno. Como veis yo lo he hecho en un molde de bundt cake. Pero con estas cantidades lo podéis hacer perfectamente en un molde redondo de unos 20 cm de diámetro. Pero si lo queréis aún más grande, tan solo tenéis que aumentar todos los ingredientes por igual. Pero bueno, grande, pequeño, redondo o rectangular, da igual. Lo importante es que lo probéis porque queda espectacular. Así que si quieres saber cómo se hace, pues quédate a ver el vídeo porque la receta empieza ya. Para hacer este bizcocho marmolado vamos a necesitar Harina de trigo común todo uso Azúcar blanco normal Leche, que puede ser entera, semidesnatada o directamente desnatada Cacao en polvo sin azúcar Huevos Mantequilla sin sal Polvo de hornear o levadura química Extracto o esencia de vainilla Y una pizca de sal Empezamos poniendo la mantequilla a temperatura ambiente en un bol amplio junto al azúcar Y la pizca de sal Ahora lo batimos todo junto a velocidad media durante unos 5 minutos o hasta que nos quede una mezcla cremosa y blanquita El tiempo de batido siempre dependerá de la temperatura a la que esté la mantequilla Ya que si está muy fría costará un poquito más que se ponga cremosa Por eso os recomiendo que sea a temperatura ambiente Cuando tengamos la mezcla lista en un bol aparte batimos un poquito los huevos con un tenedor Pero solo un poquito ya que lo único que necesitamos es romper la estructura de la yema Así que no hace falta espumarlos demasiado Una vez listos añadimos los huevos batidos en 4 partes Es decir como si añadieramos los huevos uno a uno Pero con la diferencia que de este modo es más práctico ya que hemos batido todos los huevos a la vez De este modo también se integran mucho más rápido Y ya veréis que no tardaremos mucho en tener todos los huevos bien incorporados en la mezcla Hecho esto dividimos la mezcla en dos partes iguales En este caso con esta cantidad de ingredientes debemos poner unos 375 gramos de mezcla en cada bol A una de las partes le ponemos el extracto de vainilla Y la batimos un poquito para que se reparta bien Ahora sobre un colador ponemos 180 gramos de la harina de la receta Y la mitad del polvo de hornear Y con unos golpecitos lo tamizamos todo junto para evitar grumitos en la masa Mezclamos un poquito con la batidora apagada Y después cuando ya no haya riesgo de que la harina salga volando Batimos a la velocidad más bajita que nos permita la batidora Solo batiremos hasta cuando no veamos restos de harina Ya que no es recomendable sobre batir las masas de bizcocho una vez hayamos incorporado la harina en la mezcla Llegados a este punto mientras batimos añadimos poco a poco la mitad de la leche de la receta Recordad que estamos batiendo a velocidad mínima Ya que es súper importante para que el bizcocho quede muy suavecito y tierno Hecho esto ya tenemos una parte de la masa lista Así que vamos a hacer la otra Sobre la otra mitad de mezcla que habíamos reservado Tamizamos la harina que nos queda junto al cacao en polvo sin azúcar Y el resto de polvo de hornear Igual que antes damos unos golpecitos para así evitar grumitos en la masa Lo mezclamos un poco con la batidora apagada Y luego ya batimos a velocidad mínima hasta no ver restos de harina en la mezcla Le añadimos la leche que nos quedaba Y seguimos batiendo a velocidad mínima Hasta que tengamos una mezcla cremosa Y sin grumos de ningún ingrediente Ahora que ya tenemos la mezcla de chocolate lista Vamos a preparar el molde En este caso lo hornearé en un molde de Bund Cake Ya sabéis estos moldes que tienen una chimenea en el centro Son preciosos Y la verdad es que hacen que la presentación de un simple bizcocho quede muy bonita Sin necesidad de añadirle nada Antes de poner las masas lo rociamos con un poquito de spray antiadherente Y lo repartimos bien con un pincel para llegar a todos los recovecos del molde Y que nuestro bizcocho no se pegue en ningún sitio Además con este tipo de sprays también facilitaremos mucho el desmoldado En cambio si lo hacéis en un molde normal o desmontable Podéis engrasarlo perfectamente con un poquito de aceite o mantequilla Hecho esto vamos a poner primero una de las masas en un lado del molde Yo empiezo por la de vainilla pero podéis empezar por la masa de chocolate sin ningún problema Y en lugar de poner las masas por capas Veréis que dejo la masa de vainilla en un lado Para luego rellenar el otro lado con la de chocolate Así quedará un diseño diferente al habitual Ya que en la parte superior del molde se verán los dos colores Seguimos así rellenando el molde con las dos masas Si queréis podéis hacer otros diseños Acomodando la masa en el molde de otra forma Ya veréis que siempre quedan diseños marmolados super chulos Al terminar golpeamos suavemente el molde para que se asienten las dos mezclas Ahora pasamos un palito largo o un cuchillo por toda la masa De esta manera vamos a mezclar por dentro ambas masas para conseguir el efecto mármol Cuando terminemos ponemos papel de aluminio cubriendo la parte superior del molde Pero respetando la chimenea interior Y ahora si nos lo llevamos al horno precalentado a 180 grados celsius Y preferiblemente con calor arriba y abajo y sin ventilador En mi caso tardó exactamente 65 minutos en estar listo Pero ya sabéis que el tiempo de horneado depende de cada horno y del molde que utilicéis Una vez horneado lo sacamos y lo dejamos reposar sobre una rejilla sin el papel de aluminio Lo dejaremos así durante 10 minutos Veréis que en ese tiempo encoge un poquito y él solo se despega de las paredes del molde Pasado este tiempo lo desmoldamos con cuidado de no quemarnos ya que el molde todavía está un poquito caliente Pero es importante desmoldarlo ya porque si no se puede quedar pegado al molde por la condensación interior Si habéis seguido estos sencillos pasos veréis que se desmolda solo y nos quedará un bizcocho perfecto y delicioso Una vez frío ya lo podemos hervir Y como veis está esponjocito y muy tierno Como debe ser un buen bizcocho Al partirlo se siente suave Y al cortar un pedazo vemos que su interior se ha mezclado haciendo unas formas muy bonitas imitando el efecto mármol Y aparte de ser un bizcocho precioso está muy muy rico Espero que lo probéis Y ahora vamos a ver a los Cupcakers que entra en el salón de la fama de hoy Si queréis entrar ya sabéis Etiquetadme en vuestras fotos de Twitter, Instagram o Facebook mostrándome vuestras creaciones Nisa nos muestra su versión de gelatina de frutas Se ve deliciosa Roxana ha hecho la tarta de Oreo sin horno, una tarta que nunca falla porque está riquísima Alexandra hizo los Cupcakes de vainilla, le han quedado muy bonitos Alejandra nos envía una foto de su flan de leche condensada, una muy buena elección Y por último Sonia que ha hecho el chocoflan, sin duda un postre que todo el mundo debería probar al menos una vez en la vida Muchísimas gracias a todos por hacer mis recetas Y que sepáis que ya estáis en mi salón de la fama No olvidéis suscribiros al canal y darle un super like a este vídeo Nos vemos el viernes con una nueva receta Hasta pronto Cupcakers ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!